¡Eso! ¡Póngale bien! ¡Aquí, que suene! ¡Todo el mundo en parte con nosotros! ¡Ay, qué preciosa la luz! Un poquito más ha visto dentro. ¡Qué bonito! Desde ese tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Que ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace pensar Que estás aquí Siento mi pecho junto a ti Y al despertar Que ya no estás ¿Cómo dice? Murió la gloria Oír en mí La esencia Se le ve Que no Y tu risa ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios tus caricias dejarás? Mientras que aquí, en mi corazón, cada recuerdo es un martirio para mí. ¿Verdad? Sí, ya tú sabes. Ya tú sabes, Javi. Ay, ay, ay. Mantenlo todo, sí, por favor. Una gran gloria en mí, tu esencia se le quedó y tu risa y paz y la risa. Creo escuchar las noches frías, no, no brilla más el sol. Mantenlo todo, sí, por favor. Mantenlo todo, sí, por favor. Mantenlo todo, sí, por favor.